La bailarina en su otro espejo Son dos los espejos Dos O también más Uno lo ven todos Igual que nadie Ahí Por el que aplauden los ciegos del dolor Cres una belleza descarnada Belleza de cinta sin rostro El hecho en un muro de piedra Ese espejo nunca empañado está siempre Pero ahí no te mirás ¿Cuál es tu otro espejo? Bailarina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!